El cerebro podría trabajar siete veces más rápido mediante una perforación de muchos agujeros pequeños en el cráneo, dice un estudio publicado en la revista, Physics Special Topics, la idea de José McGuire, de la Universidad de Leicester, Reino Unido, y sus colegas, cuyo estudio fue publicado en la revista, es hacer pasar por esos agujeros pequeños vasos sanguíneos para que la sangre contenida en los mismos enfríe gracias al intercambio térmico con el aire. Antes de regresar al cuerpo, esto podría tener un efecto favorable similar a la congelación del procesador de un ordenador. La temperatura de nuestro procesador podría bajar 1,7 grados Celsius, lo que aumentaría su rapidez casi siete veces, creen los investigadores, que llegaron a esta conclusión tras implementar la idea dentro de un modelo físico virtual. La idea de estudiar esta posibilidad la sacaron de la novela, El arca de la redención, Redemption Arc, del escritor británico Alastair Reynolds. En esta novela de ciencia ficción una raza intenta superar intelectualmente a las otras creando, crestas cubiertas con vasos sanguíneos en sus cráneos para congelar el cerebro. La revista, Physics Special to Pix es una edición anual del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester realizada por los estudiantes y revisada por los profesores.